Bien, esta es una proposición urgente, no tanto de urgencia, porque no hemos seguido ese procedimiento, pero es urgente debido a la situación de precariedad que caracteriza el teatro asturiano y que, entre las últimas modificaciones unilaterales que ha habido desde la Viceconsejoría del Principado de Asturias, pueden dar al traste con esa mínima estructura, ese mínimo sector, esa mínima industria que tenemos MADE en Asturias. Entonces, no es que lo anterior, como bien comentaba anteriormente la participante, no es que lo anterior fue la panacea, todo lo contrario, ya precario de por sí, no la panacea porque la asignación presupuestaria era muy baja, en torno hasta 380.000 euros, cuando, por poner dos ejemplos, el último plan estratégico del Teatro de Galicia es un millón y medio, o la red de teatros de Extremadura está dotada con un presupuesto de un millón 200.000 euros. Además, es grave y es importante porque el sector del teatro asturiano siempre es muy dependiente del sector público. Lamentablemente, no hemos conseguido, a lo largo de los años, desde el advenimiento de la democracia, en constituir un sector, un entorno privado que, en un momento dado, fuera contrapoder a la situación que hay de gran dependencia de la administración pública. Hay que decir también que uno de los problemas que tenemos, que ha habido del anterior modelo, es que no ha servido de palanca, por ejemplo, para exportar los trabajos de los creadores y creadoras de las artes escénicas asturianas. Cuando digo artes escénicas, siempre me refiero al teatro y la danza, la danza, la gran olvidada también del mundo de la cultura. Es decir, el anterior modelo del circuito no servía para que nuestros productos pudieran trasvasar nuestras fronteras y, por lo tanto, ayudar a la larga a consolidar este entorno y este sector. Hay que decir que, en todo caso, el anterior modelo sí que tenía alguna virtud, alguna virtud como, por ejemplo, que la oferta de la programación se hacía por parte de un colectivo de programadores bastante plural, que, y esto es muy, muy, muy importante desde nuestro punto de vista, no era una línea de subvenciones, sino una línea de contratación, porque los profesionales y las profesionales de las artes escénicas no quieren ser personas subvencionadas, sino lo que quieren es trabajar y, con los cambios que ha habido unilaterales, unilaterales, vuelvo a existir, por parte de la viceconsejería, se han convertido en un entorno subvencionado. Eso es algo, de todo modo, que no es de recibo y es algo que tendría que cambiar. Como bien ha comentado la comparecente anteriormente, tampoco nos conformamos con lo que había, queremos que lo que hay que hacer es tomarse de una vez en serio lo que es el sector de las artes escénicas y ha dado un dato que a mí me parece también muy revelador. Es decir, aquí el Principado financia una escuela superior de artes escénicas, de teatro, todos los años hay graduados y graduadas y los lanzamos a qué, los lanzamos a la nada. Es decir, lo que estamos haciendo es formando profesionales que luego les estamos condenando a la inmigración. Eso tampoco es de todo recibo y habla hasta qué punto es incoherente las políticas que en artes escénicas han llevado durante los últimos años en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué ha sucedido? Lo comentaba anteriormente, que de manera unilateral, inopinada en muchos casos, en el caso de la hacienda y en el caso del circuito, pues los propios profesionales del sector han conocido, en el caso, por ejemplo, de la hacienda, a través del BOPA, que el modelo iba a cambiar. Se argumentaba que era debido a razones de ordenación contable y que la nueva ley de controlación del sector público impedía hacer las cosas como se estaban haciendo hasta la fecha. ¿Cuándo? Hay que decir que, por ejemplo, esa ley también afecta al Ayuntamiento de Sisión y en Sisión no se ha visto para nada bloqueado este tipo de trabajos de controlaciones artísticas. Sencillamente porque se está haciendo una lectura distinta, no restrictiva, sino una lectura realista de lo que tiene que ser una controlación artística. No solo en Sisión, también en Madrid, el otro día se comentaba, ya hay un protocolo y unas líneas maestras para que los programadores y los responsables económicos del Ayuntamiento de Madrid sepan a qué atenerse cuando tienen que hacer una controlación artística de cualquier tipo. Voy finalizando. ¿Cómo? ¿Por qué esta, siendo una situación que es una proposición que habla del conjunto del teatro asturiano, por qué lo traemos al Ayuntamiento de Sisión? Bueno, es que hay un elemento clave, que es que la mayor parte de las compañías, la mayor parte de la industria auxiliar del teatro son de Sisión, con diferencia. Los datos están ahí, es decir, de las 57 compañías, pues más de la mitad, bastante más de la mitad están dedicadas aquí en Sisión, muchas de las industrias auxiliares. Cuando hablo de industrias auxiliares, pues me refiero a empresas de iluminación, montaje, transporte, decoradores, sastrería, de direcciones técnicas. Es decir, no estamos hablando solo de actores y actrices, sino todo un conjunto, una industria, pues son aquí, viven aquí. Si en el Principado, debido a esa dependencia, alta dependencia de la Administración Pública, se produce un revés con lo que se va a producir, pues evidentemente lo que nos van a afectar es a vecinos o vecinas de Sisión que trabajan en este sector. Y por eso nosotros decimos también al Ayuntamiento de Sisión que opere, que actúe de urgencia para contrastar esta situación. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Sisión, a pesar de todo, una de las cosas que se caracteriza es por la incoherencia a la hora de aplicar políticas de fomento de las artes escénicas. Para poner un ejemplo, tenemos dos agentes muy importantes con las artes escénicas en Sisión. Por un lado, que es el Teatro de Jovellanos, y por otro lado, que es la Fundación Municipal de Cultura. Y, evidentemente, uno está en Divertia y los dos están en la Fundación Municipal de Cultura. Con eso ya explica alguna que otra cosa. Finalizo ya. Solicitamos el apoyo de todos los grupos políticos presentes en este pleno. Nos gustaría que se reeditara la unanimidad que se dio la semana pasada en el Principado de Asturias. Creemos que tenemos que lanzar un mensaje de que la política no es puro teatro, como decía la canción, es decir, que por fin nos tenemos que tomar en serio, que se puede construir una industria de las artes escénicas y que puede ser algo troncal a la creación en este país. Y de estas decisiones va a depender que muchas familias puedan seguir sobreviviendo y, sobre todo, que seamos capaces de ir a más. Y eso es importante en estos momentos de crisis que nos toca. Creemos que es un sector estratégico y creemos que tiene que dejar de ser una comedia. Muchas gracias.